Un grupo de comerciantes de frutas, verduras y legumbres que llegan de las comunidades rurales de la entidad e incluso del vecino estado de Yucatán fueron retirados por personal del área de fiscalización del Ayuntamiento de Lotompe Blanco en las inmediaciones del mercado Lázaro Cárdenas de Chetomal, generando inconformidad entre los comerciantes y compradores afectados. Ellos se ponían allí, hasta las 2 de la tarde llega uno y encuentra mercancía y ahorita no los dejan trabajar como debe ser, de planos nos perjudica. Miguel Interian, comerciante proveniente de Oshkuzcap dijo que desde hace 47 años trabajan en este mercado y con la pandemia las ventas están bajas pues a veces no logran alcanzar ni mil pesos de ganancia del cual deben destinar una parte para la gasolina del regreso a sus hogares. Coincidieron que no es justo que el Ayuntamiento de Lotompe Blanco no les deje vender sus productos si ellos hacen un esfuerzo por vender lo poco que cultivan, aun y cuando llegan dos o tres veces por semana, ya que hay varios que no se colocan a diario a ofertar sus productos. Para Notivision, José Palma.